... Bueno, pues vamos a continuar y yo decía que tenemos que resolver un misterio que es la noche de Fran. Porque aquí una vez que Fran y Belén discuten, pues el resto del mundo se paraliza y aparecen personajes alrededor de ellos muy extraños. Esto es como que se pelean Fran y Belén y ya nos inventamos la historia, como nos dé la gana, a nuestro antojo. Aquí cada uno va eligiendo, van saliendo detalles cada día. Yo te voy a decir una cosa, Belén, que ya está bien, depende de tanta ruptura, que ya estoy ya un poco cansadito. Nosotros también lo hemos comentado. Yo la semana pasada pasé por alto este tema porque me cansaba, me aburrí y dije vamos a otra cosa. Es verdad. Me gustaba más que Guti estuviera con Paula Vázquez. Bueno, que luego salió la señora, luego salió Paula Vázquez diciendo que todo era un juego. Claro, claro. Que es que ha sido una tontería, que nada, que no tienen nada. Pero bien que... Hablamos también de otra pareja que también nos encanta aquí, que es la de Piqué y Sakira. Y después de comentar esa supuesta crisis que tienen ahí... Pero ayer dijeron... Pues ya están comentándose cosas otra vez por Twitter. Ya se están diciendo cosas bonitas. Por ejemplo, se dijo que la casa que tienen alquilada en Barcelona, que aún la tienen alquilada y demás. David Meca se la ha dejado completa, muy bonita. Eso es para despistar. No, pero es verdad, David Meca, pues... Que en Twitter ha salido desmintiendo. Desmintiendo. Tuvimos aquí una entrevista con David Meca el verano pasado. Este que ahí hemos acabado, no el antes. ¿Y sigue teniendo las marquitas del sol? Sí. Es genial. A mí me parece ese hombre que tiene un puntito. ¿Sí? Ahora que estáis hablando de atractiva, Arcelo, pues... Que te has quedado muerta cuando te hemos dicho que Chelo estuvo casada con Pará. Es que yo me estoy imaginando esa convivencia. Una bonita pareja. Pues qué peculiar. Oye, pues igual que Alaska y Mario Vázquez hizo. Pues algo así parecido. No, esto es mejor. Qué peculiar. Pues esto es igual. No, esto es mejor. Bueno, es mejor. ¿Dónde vas a parar? Un cuadro. O sea, parada. Tú imagínatelo. Con esos calzoncillos con los que salió en la isla. Verdes. Verdes. Y con esa cara. Y los labios como los tiene. Como una morcilla. Y luego al lado... Y luego reparte un poco el colágeno es. Y luego al lado, Chelo. ¿Qué más grande que es? Hombre, vamos a ver, pero Chelo es que es grande. Es corpulenta, es corpulenta. Pero es chiquitilla, yo creo que no es muy alta. Ya, pero es anchota. Ahorcajadas, imagínate. No me la imagino. No me la imagino yo a Chelo ahorcajadas de parada. Y ahora cada uno nos ha tomado rumbos en la vida diferentes. Y ahora están en un punto en el que creo que nunca se cruzarían. No. Cada uno en su sitio. Pero que yo no sabía esta historia, ha sido lo más grande de esta noche. Ya, pero ha salido muchas veces. Sí. Yo me la había perdido. Y duraron años. Es lo difícil. No sé. No se venían mucho en casa. Trabajaban mucho. Entonces parada estaría en un momento... Crítico. Estaba mucho con el pianista en cine de barrio. No, pero eso fue mucho antes. Bueno, ya lo sé, chicos, pero después... Esto es surrealista. O sea, si es que yo esta pareja no, ¿no? Yo no la veo, no la veo. Ay, a mí me encantaría ver una foto de ellos juntos o en su casa. Sí que me hicieron en una moto o algo así, una Harley. ¿Sí? ¿Conducía ella? No, conducía ella. Qué modernas. En una Harley. A mí me encantaría verlo en casa. Bueno, que entonces hay un montaje y que todo el mundo va en contra de Belén y a ella, en parte, no le viene tan mal. O sea, también que no esté merecido por tanta exclusiva... No le viene tan mal porque sigue vendiendo cosas. Ya se queja, pero no se queda tú que la buchaca. Otra persona que también va en contra de Belén es la Campa, que por fin tiene universidad, la pobre. Ay, qué bien. Ay, sí, tiene universidad. Sí. Oh, qué bonito. Va a estudiar. La tengo por aquí apuntada en la universidad. Es la... Bueno, esto es la San Pablo Feu. Ah, pues digo que... Ahí en Sevilla. Mira, yo soy de la Universidad de Valencia. Fíjate. Pues no sé si es en Sevilla. Creo que sí. Y pues la han aceptado, va a aprender, va a seguir sus estudios, se va a culturizar. Nunca me tocarán los dientes. Porque yo no me fío de esta señora. Pero ¿por qué? No me fío. Pues cuando tenga su título será igual que en los demás. Pero es que lo hacía en mucha distancia. Es que son los fines de semana. Es que eso es muy raro. Es muy raro. Es muy raro. Hay carreras que se pueden estudiar a distancia. Claro. Pero... Es que eso que más práctico... Claro, no sé. Primero se estudia la teoría. Y luego yo tenía... Y luego yo tenía... Por lo menos Valencia de Odontología tiene muy buenas instalaciones. Pues... Va a salir muy bien preparada. Yo creo que va a ser la mejor odontóloga que del país. El mundo mundial. A nivel internacional y todo. ¿Tú crees que montarán una clínica allí en el campo en ambiciones? Sí. Al lado del toro. Pues tenía mucho éxito yo creo, ¿eh? Porque cuando pasa el autobús con todas las... Mujercicas. Les hace revisiones a todas. Les hace una revisión. Y le va cambiando los puentes, ¿no? A los denisers. Estos famosos que tienen estas pedazos de fincas y tienen... Que hacen como tour por dentro de las fincas. Una vecina mía estuvo allí en ambiciones. En ambiciones. Cuando Currupipi vivía. En Yerbabuena también hacen... ¿Cuándo? Currupipi, el tigre de Gesolín. Ah. ¿Sabías que tenía un tigre? Madre mía, estás peor que yo con... Madre mía, pero lo tuve hace muchísimos años. Estás peor que yo con la relación de Parada Eichero. Bueno, yo me he quedado ya muerta. Lo tuve hace mucho tiempo. ¿Y si esta noche no duermo a consecuencia de esto? Vaya noticia que habéis desvelado. Una tilita. Una tilita ahí. De esas que preparas tú. Yo es que estas noticias te las tengo que contar por la mañana, por la noche. Yo ya por la noche me quedo en shock. Sí. Que me hace mucha gracia. Y te iba a decir, de esto de los tours que hacen por las fincas, José Ortega Cano, que menudo también se ha liado con una de las otras... Una supuesta herencia también. Una herencia que ha cobrado de un familiar de Cartagena. Ha fallecido porque... A ver si también es familia tuya. Pues, que me den mi parte. Que bien recibida sea, ¿no? Hombre, claro que sí. Yo solo digo que la justicia va a acelerar el proceso y si tiene que ir a la cárcel que se vaya allá. ¿Qué tiene que ver ahora esto con lo otro? Porque la herencia... Porque él aprovecha para meterse con Ortega Cano. Déjalo al señor. Porque la herencia le va a permitir no vender hierbabuena para pagar las costas del juicio y todo lo que le tiene que pagar a la otra pobre familia. Pues muy bien, ¿qué me parece? Si tiene dinero... Pero eso no es malo, claro. Claro. Bueno, que se haga el juicio y si se tiene que ir a la cárcel que se vaya. Pues, por supuesto, si en eso estamos todos de acuerdo. Yo a veces lo he ofendido. Aunque lo dudo, lo dudo. A veces me da pena. ¿Cómo te puede dar pena una señor que sale del hospital y todos aplaudiendo? Oye, pues me da pena. Déjame que me dé pena. ¿O no me puede dar pena? No te puede dar pena. Y punto y se acabó. Pues a mí me da, no sé, pena verlo así. Lo que es verdad, que a veces critico con esto de los tours por las fincas que tienen, la foto que salió hace un par de semanas, tres semanas, de Ortega Cano con la gente que va y en silla de ruedas. Yo lo veo ya un poco excesivo. Yo no la he visto, pero ¿dónde está el exceso? Si está en silla de ruedas, ¿qué va a hacer? ¿La deja? ¿Se levanta? Hombre, no reservas un poquito en este periodo que es un poco difícil y no hacerse fotos con las personas que van a hacer este tour. A él también le gusta eso para dar pena. A lo mejor se lo pidieron. Es culpa de la persona que ha sacado esa foto. ¿Para qué saques esa foto? Pero no te la hagas. Es que la foto cuesta siete euros. ¿Hacerse una foto con Ortega Cano dentro de su casa? ¿Qué me cuentas? Sí, que cuando Rosa Benito comparo la visita de Hierbabuena como estar en un parque de atracciones. No, no, en un zoológico que dice que te haces una foto con un mono. Ah, claro, pues está genial. Hay que cobrar esas fotos, tú vas al parque de atracciones y te las cobran, es normal. Claro. No sea como está, yo nunca me he hecho fotos así. Y es que hacen bailes y hacen cenadas allí. No me hice con Cayetano el otro día, me voy a hacer una con Ortega. Vamos a pasar de tema porque vaya tela. Que Eugenia, que por fin ya ha salido del hospital, que después, que la semana pasada comentamos que... Maricela. Es que qué mala suerte justo en el día de la voz de su madre que se tenga que poner con Maricela. Pero dicen que eso normalmente, cuando ya tienes una edad, es por un disgusto, cualquier cosa, saben estas cosas. Y es mucho peor pasarla de mayor que pasarla de pequeñito. Claro, de pequeño no te vas a explicar. Sí, a la verdad. Y digo, esta... Se ha ido de fiesta a Ibiza, ¿no? Se ha ido de fiesta a Ibiza. No, pues nada. Yo a Ibiza de fiesta sí que me iría con Eugenia. Así como hacerme fotos con Ortega Paz. ¿Tú a ver fiestera? ¿Fiestera? No. ¿A Eugenia? Perdona. Perdona. Yo la he visto en las cubiertas de los yates con sus amigos y con champán y vamos, Maricela se lo pasaba. Y cuando estaba con el Muñoz Escasi, vamos, creo que Tranquilita no estaba. Que por cierto, a Álvaro Muñoz Escasi, que ahora ha entrado en otro reality, pues mucho más guapo... Esta noche está entrando ya. Mucho más guapo en vivo y en directo que por la tele. Yo por lo menos así lo veo. ¿Sí? Sí. Yo que he tenido la oportunidad de verlo. En la tele siempre lo he visto bastante feo, que no me hacía gracia. Yo lo he arrugado. Yo lo veo un poco arrugado. Yo en la tele lo veo muy raro. Es súper alto, que parece pequeño en la tele. Yo lo veo más bien bajito. Alto como una torre. Es alto. Y un cuerpazo y unos hojazos. Como los de Chelo. ¿Tu chico perfecto? Bueno, ya no vamos a entrar en detalle. Y no, no es mi chico perfecto. Lo siento. Lo siento, Álvaro. Tengo otro Álvaro por ahí predilecto. Que Eugenia entonces ya le han dado el alta. Ya estará bien y... Ahora se está recuperando en Madrid, en el Palacio de Dueñas. Como una reina. Como una reina, como una duquesa. Y su mamá ha aplazado un poco la... Porque le tiene que dar mimitos, mamá. Claro. Ha aplazado la luna de miel. Perdona, Xavi. Mira, que a mí la duquesa me cae muy bien. Esto es una brutalidad lo que acabas de decir, Xavi. Es que no voy... Lo he dicho por una cosa, pero es que no pienso decirlo porque es muy rojo. Es que ya me lo estoy viendo yo. Ahora ya lo tienes que decir completo, porque no puedes decir una cosa y luego dejarla... Hombre, habrán consumado el amor, Alfonso y ella. Pero creo que ya antes de la boda, creo. Me suena que sí llevan tres años. Digo, a lo mejor... Ah... Qué malo es. Pues no. Pues se va a ir a la luna de miel. Pero no es que no iba de blanco. No pasa nada, Xavi. Lo puedes decir. No pasa nada. Bueno, que ayer se cumplió también en el aniversario... ¿Cuántos años? No sé exactamente. ...del primer mandido de la duquesa de Alma. Y es que casarse aquí para allá. Cuando te casas te tienes que deber a una persona. Pero si es que se han ido muriendo ellos antes que ella que va a ser. Pero ¿y entonces qué hace? ¿Ya no se puede volver a enamorar nunca más? No, tú no puedes rehacer ya tu vida. Tú estás casada con esa persona y amas a esa persona aunque esté en el otro mundo. ¿Cómo? Pero Xavi. Vamos a ver, tú si te quedarás viudo ya no volverías a rehacer tu vida. Yo no. ¿Y si te quedas muy joven? ¿Cómo le ha pasado a ella? Que no, que no. Que yo me debería de esa persona. Es enterrarte en vida a ti. Es verdad. Vamos a ver. Que a lo mejor la tercera boda era un poco demasiado. Pero la segunda que le pilló joven. Vamos a ver, tú puedes salir de fiesta. Pero si te debes a esa persona, te debes a esa persona. Pero entonces puedes salir de fiesta pero no intimar con nadie más. Que no. Si tú te debes a esa persona, te debes a esa persona. Lo que Dios una, que no lo sepa el hombre. Pero es hasta que la muerto se pare. Y si ya se ha muerto, sí. Sí puede ser. Claro. No. Bueno, pues Xavi, que no te pase ninguna de estas gracias porque pobrecito de ti entonces. Eso te iba a decir. Tú, una nomás, Santo Tomás. Y ya está. Y ya casi impuro. Te casas por regla. O sea, no es un rollete, ¿no? Pero si pasa... Pero entonces tú ya no volverías a mantener relaciones con nadie. El idioma de Xavi, a veces es difícil traducir. El día que te casas... Has dicho... Y no me he enterado de nada. El día... Hablas bien porque... Y aquí que cada uno... Y ya cada uno en su casa saca sus confusiones. El día que te casas es porque hay amor sincero. Sin sero y del... O sea, el mayor amor de tu vida. El día que te casas. Y cuando te casas, te tienes que ver a esa persona. Si la otra persona desaparece... Bueno, no desaparece, se va a otro sitio mejor, se supone. Sí, sí. Tienes que estar al lado de ella realmente. Te está esperando en algún lado. Pero entonces tú ya no volverías a mantener relaciones con nadie más, ¿no? No me ha hecho a mí. Xavi, escúchame lo que te digo. No volverías a mantener relaciones ya con nadie. Si tú te quedas muy joven viudo... Yo no me río. O sea, estoy hablando bien. Y ya nunca más. Que no, que te está esperando alguien. Pero... Bueno. Yo me río. No sé. Yo creo que lo estás diciendo para quedarte con la gente, pero eso se me ensina. No, no me lo creo, Xavi. Eso es mentira como una catedral. O sea, pues nada. Y mi cara es de poema, de cuadro, porque... Es que me estoy quedando muerto. Pues verdad, te debes a la persona. Te está esperando. ¿Te vas a estar tirando a otras personas? Lo que has dicho, Xavi, por favor, habla bien, ¿eh? Bueno, tienes que hacer el amor con otras personas y te está esperando a otra persona. Pero, tío, pero bueno... Pues se hace hasta cuando te esperan en casa, cuanto más sí te están esperando. Arriba, que ni se enteran. Bueno, que no. Bueno, que nos vamos a ir. Pero qué antiguo. Qué antiguo. Que os tengo que despedir, que yo lo siento, Xavi, que ahora tendremos una charla tú y yo. Y que vamos a salir... Ahora esto lo tenemos que debatir, porque yo... Vamos a irnos de fiesta, que ya por la hora que es, pues vamos a empezar nosotros. Ya hoy, que es jueves, pues, ¿qué pasa? Pues que no vamos a tomar algo por ahí. Ya si eso, nosotros. Pero bueno, te vamos... Sí, te vamos a vigilar. Te vamos a vigilar. Y a ustedes también les voy a vigilar, pero mañana, porque espero que a partir de las 9 de la noche nos estén esperando. Tendremos muchísimas cosas que ofrecerles, así que no falten. Que les ha gustado la tertulia que hemos tenido hoy, la quieren volver a ver, se van a reír, seguro que sí. Con las risas que nos hemos echado nosotros hoy, segurísimo. Así que tenemos una página web, www.vision6.tv. Que pasen muy buena noche y hasta mañana. Que pasen muy buena noche y hasta mañana.